Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Aquí, pasando a saludarles. Mi nombre es Armando Rico y yo soy mexicano de México. Yo migré a este país también. Soy inmigrante igual que tú. Migré a este país para tener un mejor futuro, buscando un mejor futuro para mi familia. Estamos aquí, pero también he entendido y comprendido que el ver por los que nos rodean, el ser comunidad, también nos ayuda para mejorar el futuro, no nada más de mi familia, sino todos los que nos rodean. Así que te invito este 13 de septiembre a las 8 de la noche a que vengas y conozcamos un poco más de lo que es ser líderes. Así es, te invito. No faltes porque es de ayuda para nuestro futuro. Buenas noches. Mi nombre es Fabiola. Yo soy originaria de México. Al igual que tú y como muchos otros, venimos a este país para obtener un mejor futuro para nuestras familias y poder ayudar, orientarnos en cómo podemos ayudar a la comunidad. Ven y únete con nosotros el 13 de septiembre para aprender lo que es el liderato y unidos podamos hacer algo para ayudar a nuestra comunidad. Querida bendiga. Muy buenas tardes. Mi nombre es Miriam Martínez. Soy de Bogotá, Colombia, y estoy haciendo parte del Grupo ARPA de los Líderes Comunitarios. ¿Por qué quiero ser parte de este grupo? Porque me gusta inspirar e empoderar a la gente a que haga algo diferente en sus vidas, a que se eduque, a que respete todo lo que a su alrededor está. Creo firmemente en que todos juntos podemos crear un cambio positivo en nuestra comunidad. Los invito a que nos acompañen este viernes 13 de septiembre, 8 de la noche, para que escuchen a todos los líderes de la comunidad y sepan cada uno de ellos que les está ofreciendo y ustedes que nos pueden ofrecer a nosotros para hacer de esta comunidad algo mejor. Porque recuerden que unidos somos más. Hola, mi nombre es Andrea y nací en Perú. Soy una inmigrante más, como tú, que vino por un futuro mejor para su familia. Pero entiendo que no solo debo hacer y ver por una familia, que también debo ver por mi comunidad. Porque todo lo que afecta a la comunidad afecta al futuro de mis hijos. Es por eso que quiero dar mi granito de arena, ya que un acto a favor de lo demás hace la diferencia. Por eso los esperamos este viernes 13 de septiembre a las 8 de la noche para hablar sobre liderazgo. Muy buenos días, mi nombre es Liliana Garzón, soy de Colombia y soy inmigrante como tú. Hoy desde el lugar de mi trabajo quiero invitarte el día 13 de septiembre a las 8 de la noche a participar en un Facebook Live. Hoy todos nosotros los líderes de ARPOD, el cual queremos tratar temas como nuestra comunidad, en qué podemos ayudar, qué podemos hacer por ella, la cual nos beneficia a todos. En nuestro liderazgo queremos que estés tú también. Únete a nuestro Facebook Live. Te esperamos. Hola, feliz tarde para todos. Mi nombre es Yuli Prado, soy venezolana, migrante como tú. Y paso por aquí para invitarlos a un Facebook Live que tendremos el día 13 de septiembre a las 8 de la noche con todos los líderes de la organización ARPOD, quien trabaja día a día por la comunidad hispana. Te invitamos a que te unas a este gran equipo y conozcas cómo podemos ayudar a la comunidad, de qué se trata el liderazgo comunitario y cómo nos ayuda a nuestra familia, ya que vinimos a este país por un mejor futuro y conociendo a la comunidad y trabajando en la comunidad, de esa manera impactará positivamente a nuestra familia. Te invitamos, no te lo pierdas, 13 de septiembre, 8 de la noche. Lindo día para todos. Soy inmigrante al igual que tú. Un día llegué a esta nación para tener un mejor futuro para mi familia, pero al transcurrir los años he visto la oportunidad y he entendido que hay una comunidad y que todo lo que pasa en ella nos afecta. Afecta a mi familia y afecta a tu familia. Y por tal razón amo servir en la comunidad, ya que de esa manera me uno a un hermoso grupo de personas que al igual que yo queremos marcar la diferencia. Por tal razón te hago la más cordial invitación a que te unas el 13 de septiembre a las 8 p.m. para conversar sobre el liderazgo y de cómo nos beneficia a todos. Te esperamos, no faltes, apóyanos. Hola, mi nombre es Eva Mazariego, soy guatemalteca y estoy muy orgullosa de pertenecer a este grupo de ARPA, porque aquí estamos trabajando por la comunidad y les hacemos una cordial invitación para que el 13 de septiembre nos pueda acompañar al Facebook Live para que usted pueda ver lo que hacemos por nuestra comunidad y por todo lo que nos rodea. Que Dios les bendiga. Porque tú y yo somos parte de la comunidad, somos parte del cambio. Te invitamos para que conversemos juntos sobre la necesidad y la importancia de liderazgo en nuestra comunidad y cómo esto puede impactar positivamente en nuestras vidas. No te vayas a perder nuestro nuevo segmento de charlas comunitarias este viernes 13 de septiembre a las 8 de la noche. Te esperamos. Juntos somos mucho más.